Bueno, yo coincido con varias cosas, obviamente, sí, y más concretamente en la final, como ya destacamos en el arranque del programa, esa falta que cobran sobre sobre Di María, me parece a mí que que no es penal, o sea, hubo un toque, pero no me parece que era suficiente. Di María lo avende y la compra el árbitro. Yo me rehúso pensar que hay esas manos negras, oscuras, que que controlan resultados así de esa manera tan tan con tanto descaro, pero pero sí creo que hay podemos llamarle la suerte del campeón. Eso también se habla cuando todo te sale bien. Recordemos ahí el gol de de Julián Álvarez en contra Holanda que va avanzando hacia el frente dos dos defensores holandeses le rebotan el balón y le vuelve a quedar enfrente. Con Croacia. Y define. Hay un factor contra Croacia, sí, perdón. Hay factores importantes de 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 suerte, pero hay que estar ahí, hay que hacer el trabajo. Hay coincidencias, sí, sí se despierta un poco de de suspicacia, de sospecha, digamos, con ese tipo de de decisiones arbitrales. Y una de las que yo acuso más es que por qué no había más claridad para mostrar, por ejemplo, las tomas de los fuera de lugar. En la primera etapa en las alfas del grupo poner esa cosa como caricaturesca, que en realidad dice, bueno, ¿por qué no vemos la imagen? Yo quiero ver la imagen, yo no quiero ver una caricatura de lo que pasó. Y junto con ese penal me parece que le dan el carpetazo al final, le fue falta y se acabó y vámonos una 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 repetición breve y no hay más, ¿no? Yo creo que debe haber revisión de bar en ese tipo de jugadas y no se cumplió, ¿no? Entonces por eso sí se despiertan sospechas y quedan ahí como si será o no será para la historia. No, en definitiva sí hay cosas que que se le van acomodando, ¿no? Como se dice coloquialmente, los astos se le fueron acomodando a Argentina, ¿no? Y si hay veces que te favorecen, eso también es real y eso no tienes que ser futbolista profesional para que te favorezcan en la escuela, en la calle, con tus amigos, siempre de repente hay cierta preferencia, ¿no? Y sí, sí puede ser, sí podemos pensar que la intención era que Messi levantara la copa del mundo, ¿no? Pero yo sí en donde creo que condiciona el arbitraje y no me refiero al penale porque el penal es como cuando vas manejando 200 kilómetros por hora, se te atraviesa una piedra, te vas a voltear. Acá el problema es, volvemos a lo mismo, el VAR, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo revisas? Si lo, si lo trompica al final, no es el enganche abajo en el pie, si alcanza a hacer un rozón y esa razón es suficiente como para que se tropiece, pero se magnifica en demasía por el tema de la cámara lenta, ¿no? Pensemos que sí o no es penal, pero antes de ese penal, le dan un codazo, Julián Álvarez, le da un codazo a Lloris en el área, es evidente que le encaja el codo aquí en la boca del estómago, esa es amarilla, y las amarillas te condicionan siempre en el jugar. Después hay una patada de Romero sobre un delantero francés que me parece que es Giroud, una patadota que también es de amarilla, y dices, caray, o sea, ¿por qué no la sacas? ¿Por qué no la sacas? Y al final, perdón, este George, al final afortunadamente, digo, se empareja el partido, los franceses solo emparejan, la calidad del juego, el empate y el fútbol le salvan el trabajo al árbitro, ¿eh? Porque ahora yo leo cualquier cantidad de barbaridades en redes que digo, trabajo impecable del árbitro, ¿qué? Mucha gente, mucha gente dice, mucha gente dice que el arbitraje fue bueno, si es bueno, porque lo salvó lo demás, lo salva. Dejando de lado cualquier suspicacia, ¿no? Empezamos el programa con sospechosismo, ¿no? Hablando de que sospechábamos, ¿no? Y existe. De una cierta ayuda a Argentina. El trabajo del polaco fue pésimo, ese tipo tendría que retirarse el fútbol y no dirigir más. Alguien proponía, y me pareció entre hilarante, pero también algo que se podría llegar a tomar en cuenta, oye, en partidos tan largos, ¿no? Que se van a tiempos extras, etcétera, que no se puede cambiar al árbitro también por malo. Ojo, ¿eh? Pero mira, a ver, vienen las dos cosas, las dos cosas que yo te digo vienen. Sí, no, la mano esa es también, ya me callo. Estoy defendiendo lo que soltó mi tocayo, y me parece justo para mencionar el tercer gol de Argentina en tiempos extras, donde Lionel Messi anota después de una serie de rebotes, pero hay una fotografía puesta por el diario El Equip, obviamente francés, en la cual se percibe que hay más de dos jugadores sobre el terreno de juego. Eran como seis tocados. Al momento de ese gol, y lo que dice la regla FIFA, que es ley tres, párrafo nueve, si después de marcar un gol el árbitro se da cuenta antes de que se renueve el juego, de que otra persona estaba en el terreno de juego, en el momento en el que se marcó, el árbitro debe anular el gol, y no se revisó, y ni siquiera el VAR le avisó, o Marcinia, que el polaco, tomó la determinación de decir, señores, yo no tengo nada que revisar, en esa jugada específicamente a mí me quedan bastantes. El no ve, el no ve, es evidente. El asistente tendría que apoyarlo. Pero hay no justificación. Y el cuarto árbitro tendría que apoyarlo. Hoy con el VAR no hay justificación, o sea, por eso digo, ¿para qué está el VAR? Es un equipo gigantesco, Paco, que tienes a tu alrededor para que supuestamente sea en aras de la justicia. Y de verdad creemos que un equipo tan grande como Argentina, porque aparte es un equipo liderado por uno de los futbolistas más, más icónicos en la historia de este deporte, de verdad creemos que necesitaba este tipo de ayudas. Argentina podía que se juegue. Argentina podía que se juegue en el partido. Sí. Y si no pueden ganarlo, pues que no lo ganen, no pasa nada, si no lo ganan. A mí lo que me molesta es que dices, oye, ya contra Holanda, una mano, un balonazo, pudieron haber jugado con dos jugadores menos contra Corace, como lo repetí. Se metió Di María, un metro y medio, o un jugador de Argentina, para que repitieran el penal de Messi. En este partido, todo lo que ya dijimos, de verdad, entonces, ¿para aquí está el bar? Exacto. Que se echen unas bebés internacionales en el bar, vienen ahí, y lo estaban bebiendo, porque no, no, no entiendo por qué funciona. Por eso digo, bueno, al niño maravilla, que es Messi, y hablando sarcásticamente y seriamente, sarcásticamente, ¿por qué? Para que levantara su Copa del Mundo, y porque realmente se suena maravilla como jugador. No necesitaban ayuda. Si se debe de ganar la Copa del Mundo, que se la gane cabalmente, porque estuvieron a punto de perderla, porque el señor Martínez, el portero que es, no le quita lo barato que es y lo burlar que es, como se comporta cuando es campeón, hizo una gran atajada en el último, en el segundo tiempo extra. Pero a mí me parece que es ridículo que te ayuden de esa manera, cuando tienes un titán contra un titán, y que gane el mejor. No hay necesidad que gane el mejor, como decían a mí, la verdad me daba igual. Después quedó México fuera, dije, mira, que gane quien sea. Pero sí me salta mucho que este tipo de cosas sucedan en un mundial, en la FIFA, y yo estando en Qatar, aparecía Messi en todos lados, promocionando Arabia, promocionando una telefónica, promocionando, dices, ya te saltan cosas.